Bien, hoy 22 de diciembre dará el sí el jugador del pueblo, más conocido por supuesto como Carlitos Tevez. Nos vamos con Daniel Castaño que está en San Isidro. Daniel, adelante, contanos un poco. Claro, Lucía, Carlitos va a poner el gancho, ¿no? Acá en el registro civil va a dar el sí con quien es, sin duda, el gran amor de su vida. Vanessa Mansilla, con quien mantiene una relación de amor desde hace casi 15 años, a quien conoció cuando él era muy pobre, cuando jugaba en Los Picados, ahí en Fuerte Apache, y comenzó en las inferiores de Old Boys, y nunca más se separaron. En una relación que tuvo sus vaivenes, reconocido por el propio Carlitos, quien dijo haber cometido algunos pecados por su juventud y por la fama, pero que siempre volvió con Vanessa, con quien tiene tres hermosos hijos, por cierto. En un momento de Carlos, además, donde ha retomado su mejor nivel futbolístico, aquel que le vimos brillar, por ejemplo, en la Juve de Italia, con boca puntero en un gran nivel, en grandes trabajos en los últimos partidos, sobre todo, y con esta oferta que hace temblar las rodillas, ¿no? 82 millones de dólares por parte del Shanghai Shenhua, este club de esa ciudad de China, que realmente lo ha tentado para ser su figura, para ser el portaaviones del equipo en esta liga que no para de crecer en China, y al cual el propio gobierno chino le apuesta justamente tanto para, en 10, 15 años, la selección de China ocupe los primeros lugares justamente en el concierto de las grandes selecciones del mundo. 9 y media, está previsto que venga aquí Carlos con Vanessa, y los que están invitados a esta ceremonia del civil, posteriormente se van a trasladar aquí, muy cerquita del registro civil de San Isidro, justamente al puerto, donde Carlos ha contratado dos barcos, que los va a trasladar a todos los invitados, a Carmelo, en Uruguay, esa bella localidad, cruzando justamente el río de la Plata, son, les decía, 260 invitados. Los afectos más grandes en la vida de Carlos y de Vanessa, va a contar con la presencia del Presidente de la República, quien va a viajar acompañado de su esposa, la señora Juliana Aguada, y seguramente también irá con ellos Antonia. Diego Maradona también está invitado, no se sabe si va a concurrir o no, entre otros. Pocas, no muchos jugadores de fútbol, se sabe que está invitado Tobio, que es su gran amigo en el plantel de Boca, con quien comparte, por cierto, la habitación en las concentraciones. Les decía, esto va a ocurrir a las 11, se van a trasladar al puerto. Está previsto que a las 14.30 arriben justamente al Collection Resort and Spa Hyatt Hotel de Carmelo, donde justamente se van a alojar los invitados a un costo aproximado de 3.000 pesos, la habitación doble por noche, se va a hacer cargo justamente Carlos de esto, se estima que va a gastar en estos 3 días de fiesta unos 500.000 dólares, un dinero que él se ha sabido ganar, por cierto, en muy buena ley, con todo su talento, siendo, como decía muy bien Lucía, el jugador del pueblo, el jugador que queremos todos, y realmente un jugador distinto en el concierto de los jugadores de fútbol del mundo. Seguramente está hoy en día, todavía a los 32 años, está entre los 10 mejores jugadores del mundo. En el próximo contacto les voy a contar cómo van a ser los 3 días de fiesta en Carmelo. Allí todos los detalles de esta fiesta que se aproxima y que va a tener a Carlitos Tevez como protagonista y a su futura esposa, claro, lógico. 9 y media de la mañana, en menos de una hora, está llegando al lugar donde estamos ubicados, allí con Daniel Castaño.